En concreto en este proyecto, Espacio Algameca, que está siendo un ejemplo y un referente, no solo para el Ministerio, sino también de buenas prácticas, desde la Concejalía de Fondos Europeos, que lo está impulsando, de movilidad para otros municipios. Este es el espacio, el Espacio Algameca es el proyecto de mayor envergadura y el que mejor representa la coordinación entre diferentes administraciones para la puesta en valor de un proyecto transformador dentro de la ciudad, que se une, como bien dijimos la semana pasada con el presidente de la Autoridad Portuaria, a otro proyecto muy importante que tiene el puerto, que es el de el vial y los usos del espalmador, y donde nosotros terminamos se conecta, como sabéis, el puerto. Hasta la fecha hemos invertido un millón y medio de euros en cuatro fases. La fase 1 y la fase 3 obtuvieron financiación europea, gracias al magnífico trabajo y al proyecto técnico que desarrolló, como digo, el Ayuntamiento con el resto de instituciones, y la fase 2 y la fase 4, que han sido financiadas íntegramente por el Ayuntamiento con un presupuesto que supera el medio millón de euros. Los resultados de este esfuerzo ya son evidentes, poco a poco ha ido cogiendo forma y cada vez están más presentes. Más seguridad y más accesibilidad, que era una de las prioridades, ganando un espacio para el disfrute de todos los ciudadanos. También el mayor uso de medios alternativos al coche por parte de los trabajadores de Navantia. Nosotros solo agradecer al Ayuntamiento y a todas las entidades que cuando le presentamos el proyecto hace, de inicio, hace tres años, cuatro años, lo tomaron como propio, Arsenal, Ministerio de Defensa, Autoridad Portuaria, vieron que una realidad que parecía imposible era posible, la vieron posible y se pusieron a trabajar y se comprometieron a ello. Evidentemente nosotros, la parte social y los trabajadores hemos tenido que asumir un esfuerzo durante los tres años, que han sido ajustes de horario, fomento del teletrabajo, horarios flexibles en la medida de lo posible, facilitar el acceso a vehículos de movilidad personal, nosotros sí lo hemos facilitado, porque era una realidad que estaba y de alguna forma había que gestionarlo, bicicletas, coches eléctricos, porque no solo la movilidad tiene que ser sostenible, el coche eléctrico tiene que ser segura y el cambio de la seguridad lo hemos notado mucho. También han confeccionado esos submarinos que decoran este espacio y lo han hecho los trabajadores fuera de su horario de trabajo, con material facilitado por la empresa y como les digo, nuestro proyecto Plan de Movilidad Cartagena, elaborado con el asesoramiento técnico y también científico de la Universidad Politécnica de Cartagena, con quien mantenemos la Cátedra de Movilidad y de todo el equipo del Ayuntamiento, está dando los resultados que todos deseábamos. Pero hoy les podemos anunciar que vamos a complementar estas acciones con la puesta en marcha de la Oficina Virtual de la Movilidad, que estará en la web del Ayuntamiento de Cartagena y contará con el asesoramiento científico de la Universidad Politécnica de Cartagena y también les puedo informar que en la primera quincena de octubre sacaremos a concurso el servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas, que se podrán usar como bicicletas eléctricas o en su uso manual. 250 bicicletas eléctricas que se van a destruir en una veintena de puntos en esta primera fase, en el casco urbano de Cartagena y que estarán estratégicamente situados en los centros denominados centros tractores, como la Universidad Politécnica o los aparcamentos disuasorios. Hemos tomado la decisión de no incluir, repito, no incluir los patinetes eléctricos. Ante la elevada sinestralidad, ante las elevadas infracciones que se están registrando en este número de vehículos, ante las prácticas en otras ciudades, saben que lo estábamos dando vueltas, la verdad es que cuando nos decían que estáis tardando mucho en sacar la licitación de los patinetes eléctricos, hoy os confieso que nos daba mucho miedo, nos daba mucho miedo. No podemos prohibir su uso porque excede nuestras competencias, pero sí desde luego podemos no promoverlo. ¡Gracias!